Bueno, aquí está un Guillermo Martínez, le voy a entregar un diploma, ¿verdad? A Ángel David Jarkín, también como entrenador ahora en esta nueva boceta, ¿verdad? Como entrenador, Ángel Jarkín, también allá mirando de Ricky. Aquí, aquí, también, ¿eh? Camillardo, don Guillermo. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, ahí quedaste ahí, mira, quedaste ahí. Montralo, montralo, montralo. Ahí quedaste ahí, en el título. Ahí. Felicidades. Bueno. También aquí está, le voy a entregar ahí. ¡Profe! ¡Profe, profe! ¡Profe! Ahora, ¿dónde, Ricardo? ¿dónde, Ricky? Ahora, ¿dónde, Ricky? Bueno, también, a... Entré, ¿verdad? A otro varón, le entregaron ahí su diploma. Como entrenador, eso es muy bueno, muy bueno. Ploma en deportes de combate, así que la otra vez, hizo un conjunto con el IND. Muy bien eso. Vengo Penny Boxa, el Añatec. También, ¿dónde, Ricky? ¿Dónde, Ricky? Muchas felicidades. Qué bueno eso. Que se llaman adelante los nuevos entrenadores del boxeo materno nicaragüense, y también profesional. Ese diploma sirve en muchas partes de nuestro país y fuera de nuestras fronteras también. Que se llaman a don Guillermo. Siempre anda ahí por el bien del boxeo nicaragüense, la juventud, los niños. Don Guillermo Martínez, que Dios lo bendiga siempre. Hombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, ya!